El presidente ruso Vladimir Putin guardó silencio durante el homenaje que desplegó ese país a la memoria de su embajador en Turquía, Andrei Karlov, asesinado en Ankara. Pero tras declarar héroe nacional al diplomático, Vladimir Putin no escatimó palabras para revelar ante su cúpula militar sus ambiciones expansionistas. La efectividad del uso de armas rusas en Siria está abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo de la cooperación técnica militar. Tenemos que utilizar estas oportunidades al máximo. Sus declaraciones también se conocieron después de que él mismo asegurara que la relación con Estados Unidos está congelada, algo que, de inmediato, el Departamento de Estado desmintió. Sin embargo, sus palabras no han pasado desapercibidas, mucho menos en medio de la creciente tensión con Occidente. Ya parece no haber dudas sobre las intenciones bélicas rusas. Con certeza podemos decir que somos más fuertes que cualquier potencial agresor, cualquiera. Y al mismo tiempo debo recordarles que no nos podemos relajar ni por un momento, pues cualquier error en la modernización de nuestra armada, la fuerza naval o en el entrenamiento de nuestras tropas y la situación puede cambiar rápidamente. En estas circunstancias es habitual que Estados Unidos y la OTAN analicen el alcance de sus palabras, pues con los hechos de las últimas horas en Alepo y Ankara, Putin parece consolidar alianzas, incluso con Turquía, miembro de la Alianza del Atlántico Norte, que preocupan a Occidente. Gonzalo Abarca, Voz de América.